No te quiero que sepan Cariño hacia ti, cariño hacia ti, hacia ti Y a ti ahora, como eres, como tú también te amas Con todos mis errores de pecho, trate en la mente lo que he vivido Siempre, siempre y siempre te amaré Y a ti ahora, como eres, como tú también te amas Con todos mis errores de pecho, trate en la mente lo que he vivido Siempre, siempre y siempre te amaré Ahora quiero que sepan No hay nada que hacer Y cariño hacia ti, hacia ti Cariño hacia ti, hacia ti Y a ti ahora, como eres, como tú también te amas Con todos mis errores de pecho, trate en la mente lo que he vivido Siempre, siempre y siempre te amaré Y vos somos señores Y a ti ahora, como eres, como eres, como eres Mi mejor amigo Y a ti ahora, como eres, como eres, como eres Mi mejor amigo Y a ti ahora, como eres, como eres, como eres, como eres, como eres, como eres Y te queremos Y te queremos Y te queremos La chalaza arriba la chalaza arriba la chalaza arriba ¡Oye! Samos de cumpleaños señores ¡Feliz cumpleaños para ti Joel Paira y Palomo! Eso Marisol, feliz cumpleaños Gracias Para ti Marisol, la gente de Rico es cercado Hay que sacarla mas seguido Hoy acá el Sabor Y seguimos tomando Año 15 Producciones Tú no pa' lo tienes ¡Oye! Para Lady Flores, la culpable Y nos vamos Marina Mitra, Marina Yonara Más de San Marino Se me va a volver a volver a comer yo y mi padre Junto a mi familia, hoy vamos felices Se me tengo que chacar y me mando con mi remanito Que no me mando chiquito, Venezuela, Perú Mi niño, mi niño, te pido como estoy llorando Te pido, yo camino, yo camino, yo te estoy esperando Para hacerme, para amar Quizás se fue Una caída para mí me abrió Solo se ve que el mar no te doy Porque el señor se fue Y que será En nuestro hogar Una caída para mí me abrió Solo se ve que el mar no te doy Porque el señor se fue Y que será En nuestro hogar En nuestro hogar Ella se fue De 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 nuestro hogar La voz de Johan Alnaya